Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo voy a hacer por petición de varias personas qué tipo de alimentación, aparte de tomar algún suplemento nutricional o qué superalimentos serían adecuados para una persona que tenga problemas con el azúcar en la sangre. Es decir, personas que tengan diabetes. Se habla mucho de la diabetes, hay mucha información contradictoria y al final uno no sabe que realmente es cierto y que es falso, ¿verdad? Entonces, después de estar la verdad que muchos años leyendo sobre la diabetes, preocupándome de querer saber para no caer en manos de esa enfermedad, por fin he conseguido entender y comprender qué alimentos son los no adecuados y qué alimentos son los adecuados. Aquí arriba podrán ver ustedes las páginas a las cuales se convencían. Toda esta información la pueden contrastar. Aquí explica los tipos de diabéticos, como en artículos como por ejemplo el Ganoderma. Es un superalimento en el cual sabemos que hay muchísimas personas que mejoran consumiendo el Ganoderma. Pero no solamente el Ganoderma. Podemos mirar, fíjense ustedes, si usted va a YouTube y pone el Ganoderma Diabetes, van a ver médicos, testimonios, muchas personas que se han curado, presuntamente digo, aunque es así, pero vamos a decir presuntamente, de la diabetes. No le va a hacer ningún mal. Consumir Ganoderma no le va a generar ningún perjuicio. No me crea, no crea nada de lo que yo le digo. Ahora bien, pruébelo. Es así de sencillo. Mal no le puede hacer. Si a muchos les ha funcionado, a usted puede funcionarle también. Pero aparte el Ganoderma también pueden tomar la espirulina de nuestra marca o de cualquier otra. No importa. Siempre que sea de alta calidad. Nosotros sabemos que la nuestra es de alta calidad. Si quiere conseguirlo puede ponerse en contacto con nosotros. Ahora bien, vamos a suponer que no solamente una persona quiera consumir Ganoderma, que hay muchos artículos y mucha prensa sobre el tema. Incluso hay páginas web, ganodermalucidum.es, es del doctor Juan Ruiz, en el que explica que hay estudios y tal, científicos que avalan que es cierto que el Ganoderma es hipoglucemiante, es decir, que hace que el organismo regule el azúcar en sangre. Pero no solamente debemos conformarnos con saber que la diabetes puede mejorar muchísimo, incluso en algunos casos desaparecer. Consumiendo el Ganoderma no es suficiente con consumir Ganoderma, aunque ayude mucho. Hay que cambiar la alimentación. Aquí tenemos otra página de cantidad de artículos, de revistas, testimonios de diferentes empresas que venden Ganoderma. Bien, vamos a hablar de una de las razones fundamentales por las que se genera la diabetes. Voy a ser muy breve. El consumo de azúcar en sus diferentes formatos hace que una persona pueda tener problemas de diabetes por el consumo de azúcares durante muchos años. Pero azúcares, aquí tenemos una lista de diferentes nombres. Por ejemplo, azúcar de caña, jugo de caña, caramelo, azúcar de castor, jarabe de maíz, esto es azúcar de maíz, azúcar de dátil es azúcar, dextrina, dextrosa, glucosa, fructosa es el azúcar de la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de azúcares, pero todos son dañinos para, sobre todo, una persona que tenga diabetes. Aquí arriba, les recuerdo de nuevo, pueden mirar estas páginas para que puedan confirmar la información. Vale, entonces, ¿qué alimentos debemos de comer? Aquí tenemos una página del Mercola.com, muy interesante, hay mucha información aquí, en la que explica que el azúcar se esconde con muchos diferentes nombres y que obviamente hay que estar pendiente de lo que uno ingiere. Aquí tenemos más nombres y que es importante saber realmente si estamos consumiendo azúcar o no en diferentes formatos. Hay que evitar consumir todo ese tipo de azúcares. Bien, aquí tenemos un artículo en el que habla de 16 de los mejores alimentos para controlar la diabetes. Bien, una persona diabética debería de consumir, aparte de ganoderma, estos alimentos. Recordemos que son alimentos buenos. Para el tipo 2 también da para el tipo 1. Ahora bien, un superalimento es el ganoderma y la espirulina. Y también, no olvidemos, la canela, muy importante, y también la cúrcuma. Bien, muy recomendado, nueces, pescados, ricos en omega 3, es decir, pescados grasos, como el atún, la caballa, etc., etc. Aceite de coco, espectacular, riquísimo, algas, las espirulinas es una de ellas, de cualquier tipo de alga, semillas de cáñamo, aguacates, uno de los mejores alimentos del mundo, realmente es un superalimento. Esto, fríjoles, alubias, todo tipo de legumbres, espinacas, todas las verduras de color verde, lentejas, frutas y vegetales ricos en fibra. Esto es muy importante. Las frutas muy dulces tienen mucha frutosa. Procurad comer frutas que no sean muy dulces y frutos rojos. Los huevos, otro superalimento realmente, aquí pone, los huevos son un genial alimento para los diabéticos. Prácticamente no tienen carbohidratos o azúcares. Semilla de linaza, muy bueno también. Melón amargo, aquí especifica amargo. Es como un pepino enroscado. Todas las frutas amargas y ácidas son buenas para los diabéticos. Todas las frutas dulces no son buenas. Que se coma una de vez en cuando no le va a pasar nada, pero no come mucha fruta dulce. Hongos, champiñones, todo eso tiene muchísimos minerales y estabiliza el nivel de azúcar en sangre. La canela, es una especie muy poderosa cuando se trata de diabetes. Muy importante, es canela. Yo aunque no tengo diabetes, consumo canela porque es un antienvejecimiento. Bien, nueve superalimentos. Aquí explica que son aguacates, semillas de girasol, no aceite de girasol refinado. Cuidado, no es lo mismo semillas de girasol que aceite de girasol refinado. Sésamo, comino negro, es uno de los comunes, realmente es casi un medicamento. Es rico en antioxidantes, etcétera, etcétera. Previne la diabetes 1 y 2. Calabazas, chía, fibra. Aquí tenemos una lista de alimentos. Los mejores fuentes de fibra, cuanto más fibra tenga un alimento, mejor. Coliflor, chicharros, alcachofas, bayas, almendras, ejotes, cascadas de semillas de zaragotano, frijoles, linaza recién molida, etcétera, etcétera. Nueces de castilla, espinacas, todas las verduras verdes son buenísimas. Fresas, tienen muy poquito azúcar, muy poquitas calorías. Gengibre, espectacular, prácticamente es como un medicamento. Ayuda a reducir la sangre en ayunas. Y la canela otra vez por aquí. Bien. Una explicación un poquito de qué alimentos no se deben de tomar. Bien. Aquí dice glucosa, todo lo que es azúcares. Fructosa, todo lo que es fruta proveniente de frutas dulces. Galactosa, el azúcar que se encuentra en la leche. No leche. A no ser que sea leche sin lactosa. Pero normalmente también tiene muchos hidratos de carbono o azúcares. Disacáridos, maltosa. Bien. Entonces, aquí dice que todos los carbohidratos obviamente se acaban convirtiendo en glucosa. Tenemos que consumir porcos, carbohidratos, sobre todo que sean de frutas y pastas, pan, harinas, dulces, frutas dulces. Entonces, bien, hay una cosa muy interesante, ¿eh? No hay ninguna diferencia entre comer caramelos o frutas dulces. Es cierto. Ambos carbohidratos se convierten en glucosa rápidamente en la sangre. Por eso no es bueno consumir frutas dulces para una persona diabética. Yo les voy a enseñar un poquito rápidamente cómo buscar información en internet. Pero hay mucha información contradictoria. Hay que tener mucho cuidado. Si usted pone aquí alimentos prohibidos diabéticos. Que se me olvida el H. Bueno, aquí tenemos una lista. Usted busca en imágenes y usted va a encontrar cantidad de información. Es muy sencillo. Fíjate, alimentos prohibidos para diabéticos. Todo esto está prohibido para los diabéticos. Todo esto, todo lo que está envasado en cartón, en bolsas de plástico o jugos de frutas, absolutamente prohibido. Y pastelería, bollería, panadería elaborada con panes que no sean absolutamente integrales. Que la mayoría son fraudulentos y no son integrales. Todo lo que es azúcar. Todo lo que proviene de trigo. Normalmente también es negativo porque tiene mucho gluten, no solamente los carbohidratos. Todas las bebidas gaseosas son absolutamente veneno para usted. Las patatas fritas, porque aparte tienen azúcar, pues que no solamente tienen azúcar. Tienen muchos carbohidratos. Todos los alimentos que estén en plásticos. Que estén congelados o no. Consuma alimentos naturales. Alimentos verdes. Alimentos que estén extraídos del campo. Todo tipo de carnes. Todo tipo de pescados. Pero tampoco fritos. Si no, pueden estar asados. Etcétera, etcétera. Bueno. Les voy a recomendar dos páginas. Que son uno. Busquen información sobre Jaime Brugos. Ay, perdón. Da muchas explicaciones. Este señor que ven ustedes, que es deportista, tiene setenta y pico años. Aquí hablan mal de ella. Es porque no interesa que la gente se ponga sana. Interesa que la gente esté enferma. Para que sigan vendiendo ciertos productos, ciertas empresas. Bien. Recomiendo también que lean el canal de YouTube de MetabolismoTV. Este señor es una eminencia. Les recomiendo. Pongan aquí en su canal de YouTube. Busquen el MetabolismoTV. Vayan a listas de reproducción. Y aquí van a encontrar un montón de información sobre todo tipo de males. todo tipo de problemas de salud. Y habla sobre todo del alimento de la diabetes. Y todo este tipo de cosas. Aquí ven una de sus listas de producción que habla sobre la diabetes. También recomiendo. Alejandro. Segebre. Habla de muchísimas cosas. Sobre todo del azúcar. Para que vean ustedes. Cómo es un veneno. Y realmente el azúcar. Se convierte en. Colesterol. Hiperactividad en niños. De azúcar refinada. El azúcar se convierte en colesterol. Daños del azúcar refinada en el cuerpo humano. Recomiendo este vídeo. Este señor también es doctor. Y es una eminencia. Sin más. Me despido. Recuerden. que no hay ninguna duda. Que si ustedes toman ganoderma. Ganoderma. O café con ganoderma. Les va a ayudar en muchas enfermedades. Si quieren consumir el producto. Pónganse en contacto con nosotros. Hay muchas otras marcas. Hay marcas con muy buenos productos. Que no son el nuestro también. Pero el nuestro es una empresa que lleva 26 años. O 28 años. Y tiene una calidad excepcional. Muchísimas gracias. Díganle me gusta al vídeo. Si le parece. Para darle me gusta al vídeo. Cuando usted ve un vídeo. Por ejemplo. Si entra en mi canal de YouTube. Usted pone. Teo. MLM. Y aquí está mi canal de YouTube. Tengo 202 vídeos. Y si usted pone. Teo. MLM. D. A. B. T. Les saldrá este vídeo. Pero también les saldrá algún vídeo mío. Que habla sobre. Por ejemplo. Cómo hay personas que han mejorado. Su salud. Y sobre todo. Aquí está. Descubre la verdad. Diabetes. Se cura o no se cura. Recomiendo este libro. Este vídeo también. Si usted da aquí al vídeo. Esto es un testimonio de una persona. Que dejó de ser diabético. Consumiendo los productos de DXN. Si le gusta el vídeo. Le da aquí. A. Donde está el ok. Me gusta. Y luego. Pues bueno. Si quiere lo puede. Recomendar por Facebook. Muchísimas gracias. Puedes suscribirse también. A mi canal de YouTube. Para suscribirse a mi canal de YouTube. Tiene que darle a. Suscribir. Que no sé dónde está. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Como ya estoy suscrito. Pues bueno. Ustedes aquí al suscribir. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.